Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión, toda de españoles, entre vivas y entreores, por España se brindó Pues aunque allí no beben por la ley cegar, y solo el que está enfermo despaché un vino Yo pago a peso de oro una receta y compré la farmacia vino a España Vino a España, vino a España, vino a España Y que bien que sabe se vino cuando se bebe lejos de España Por ella brindamos todos, y fue el fin de aquella cena La noche buena, más buena que soñar puro Un español Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos Dije yo Y un paso doble Se oyó Que nos hizo Suspirar Mirar De sol y la respirar Ya todos callevan Ya nadie reía, nunca lloraba Y oyendo esta música, allí al día extraña Eran nuestros suspiros, suspiros de España